Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me ganan la nostalgia Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importan, da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir Desde el día en que te conocí Y las horas, en la noche, vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas, donde ya no quiero andar Y en la noche, besos me mueran Y me arrancan las entrañas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Si enojarse es tu destreza Y no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo, casi nunca Nunca, nunca nos alcanzaba Esa noche que te fuiste Y que empezamos a odiarnos Cada día que se vuela Cada vez yo más te extraño Y que te fuiste Tú, 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 tú Y que te fuiste Nunca el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a tu lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quiero acá Esperando por ti No sé que puedo más Yo no sé que estuvo mal Y la luz me siguió en tu camino Ah, descubrí, entendí el infinito Entre los dos Y sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a tu lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Pero por vos me quedo acá Sigo aquí Sin ti Y esperado por ti Y esperando por ti Y... Y... No ves que estoy, estoy aquí gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Siempre esperando por las dos Yo quiero unir a un lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y no sé cómo voy a hacer No ves que estoy, estoy aquí gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá Todo empezó una noche de calor Se enamoraron con algún licor Y desde entonces no pudo parar Sabía que esto no tenía final Y de repente todo se derramó Y buscaba solo un poco de acción Él no la amable ya lo hacía por él Yo no quiero tenerte, no tienes que entender Si, solo eso fue Un amor de verano Si, solo eso fue Un amor de verano Ya no me sigas, no lo quiero intentar Ya tus palabras no me sirven más Mi nombre es Billy y yo no quiero saber De tus romances lo tienes que entender Y de repente todo se derrumbó Billy buscaba solo un poco de acción Él no la amable ya lo hacía por él Ya no te quiero, lo tienes que entender Si, solo eso fue Un amor de verano Si, solo eso fue Un amor en mano Nena, lo tienes que entender No sabes bien esto se terminó No queda nada, nada entre tú y yo Solo una noche yo te quise dar No tengo nada, nada, nada para entregar Si, solo eso fue Un amor de verano Si, solo eso fue Un amor en mano Si, solo eso fue Un amor de verano Si, solo eso fue Un amor de verano Un amor de verano Un amor de verano Si, solo eso fue Un amor de verano Si, solo eso fue Un amor de verano Iban quedando los vasos vacíos Vino derramado tu cuerpo y el mío Ya pasó el tiempo y nada ha cambiado En todas las noches te sigo pensando Y ya no puedo vivir esperando No sé si es un sueño o estoy despertando Y quiero contarte las cosas que siento No quiero perderme en este momento Aquí estoy otra vez No te preocupes, no todo es en vano Aunque siempre pierdas la primera mano Quiero contarte siempre el mismo cuento Porque ya sabemos quién pierde primero No me arrepiento de nada contigo Contigo me muero, contigo revivo Y sos mi victoria, y sos mi fracaso Sos todo lo bueno, sos todo lo malo Aquí estoy otra vez Soy tu soldado, de brazos rendidos Siempre en esta guerra salimos heridos ¿Cómo explicarte este sentimiento? Si no me acostumbró, si no lo resuelvo Nunca te olvides que te doy mi vida Extraño de noche, te quiero de vida Y quiero llevarte por siempre conmigo Hacia ningún lado, hacia el infinito Hacia el fin Ojalá, hacia el fin Ojalá, hacia el fin Ojalá, hacia el fin Ojalá, hacia el fin Quiero perderme en tu laberinto Quiero ser tu esclavón, morirme contigo Aunque lo intente, no puedo olvidarte No puedo mentirte, no quiero marcharme Y no te olvides que te doy mi vida Te cambio la tuya, no vale la mía Sos el remedio de todas mis penas Sos la fantasía, mi dulce condena Aquí estoy otra vez Siento que esta noche perdimos Sangre y sangre ha caído La batalla final Solo reto en un pedazo Voy cayendo despacio Gambeteándole al mar El tiempo va calmando este olor Ha servido un trago para dos Esta noche muy perdido En un camino sin fin El destino me tendió No atrapase bien en mí Esta noche voy sin rumbo A un lugar que prometí A encontrarme con mis sombras Con la vida que perdí Perdí Cierto Que ya todo olvidaste Poco a poco cambiaste No sabes ni quién sos Tengo Tantas ganas de verte Necesito perderme Necesito perderme Solo una noche más No me enseñaron A decir adiós Aprendimos A fuerza del dolor Esta noche Voy perdido En un camino sin fin El destino me tendió Una trampa Se ríe de mí Esta noche Voy sin rumbo A un lugar que prometí A encontrarme con mis sombras Con la vida que perdí Per mí Per mí Con la vida que perdí ¡Suscríbete! 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 Brindemos porque todo terminó Y que el tiempo se encargue de los dos Esta noche voy perdido en un camino sin fin El destino me tendió, la trampa se ríe de mí Esta noche voy sin rumbo a un lugar que prometí A encontrarme con mi sombra, con la vida que perdí 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 La luna es la gran ciudad y la adrenalina corre Será que estoy alegre y no tengo pretensiones Y vos me das lo que hace falta Y vos me das lo que haga falta Adicto a la estimulación perdí mi guerra santa Brindando con demonios que hablan a mis espaldas Vos me decís que no hace falta Vos me haces tanta falta Me hace tanto mal pensarte y no tenerte Es mi angustia existencial Me busca y me tortura Me arranca el corazón Vivamos el momento Vivimos 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 el momento y nada más Mi casa es una jumbra y no pude adaptarme Será que siempre tuve vacíos existenciales Y vos me das lo que hace falta Vos me haces tanta falta Hey, no puedo verte así Un cisne con alas gordas Sufriré ese precio de vivir Y pagaría mil vidas por verte sonreír Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Vamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Y nada más Y nada más Voy a intentar sobrevivir en el mundo que nací Adicto a la simulación Si lo haces o no lo haces Lo único que conoces La vida es angustia La angustia es tu prisión Vamos el momento, el sol está saliendo Sagrado este momento y nada más Hay caos en el viento, el control es el infierno Y vamos el momento y nada más Vamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Déjame ver qué hay detrás de tus pupilas Déjame ver qué hay detrás de tus cortinas Me gusta ver cuando bailas Me gusta ver cuando pensas en nada más No ves que estoy cansado de esperar Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices El tiempo va calmándome Los días van tan rápido que no los ves No sé jugar sin trampas a este juego Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Quiero llevarme de cada momento A todas partes sin documentos Estuvimos buscando algún pertenecer Para soltarte Y no lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Los 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 cicatrices Sé muy bien, no volverán, no volverán ¿Quién mirará sus ojos negros? ¿Quién dejará caer sus sueños? ¿Quién no soñará, no soñará? ¿Dónde estará en este instante? ¿Alguien sentirá la brisa suave que sus labios dan cuando no están? Y ella no está, ella no está Sé muy bien, ella no está No volverán, no volverán No volverán, sé muy bien No volverán, no volverán No volverán, no volverán Y ella no está Ella no está Sé muy bien, ella no está No volverán, no volverán No volverán, sé muy bien No volverán, no volverán No volverán, no volverán No volverán, no volverán Te sienta en mis huesos Si te vuelvo a encontrar Solo quiero volar Si pudiera volar No volverán, no volverán, no volverán Y tus ojos Ya no se puede amar No volverán, no volverán Y tu sangre Y te siento ¡Gracias! ¡Gracias! Sí ritual, sufro de insomnio siempre que no estás acá, tengo un bajón que no me deja ni pensar, háblame de algo, aquí vemos la ciudad, la vida que llevamos no es nada normal, somos ajenos en la alta suciedad, nos conformamos con muy poco la verdad, subí el volumen que ya no te aguanto más, estoy tan loco, estoy tan loco, y poco a poco, caemos hombro, es una noche más en esta gran ciudad, no tengo sueño, vamos juntos a brindar, tengo una bala que la guardo para vos, la adrenalina me sacude el corazón, no te deprimas si el milagro no llegó, la suerte siempre gira a mi alrededor, pero esta noche sola no vas a quedar, más de una copa sé que vas a levantar, cantar estoy tan loco, estoy tan loco, y poco a poco, caemos hombro, oh, 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 oh. Ahora estás tan loco Noches de insomnio Duermo muy poco Y caigo al fondo Estoy tan loco Noches de insomnio Duermo muy poco Y caigo al fondo Oh, 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 oh Noches de insomnio